Rodrigo Romero, producciones en Montelívaro. Un abrazo muy grandísimo. Y esto va para el personero municipal. Y el perdido volvido a vivir. En poco se te meten como un puente. No te has quebrado. No te has quebrado. No te has quebrado por lo poco que te vía. Que convierte a cansar y pensar que es muy grande. Y aunque sé que tu vida era distinta. Eres un huracán. No te has quebrado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!